Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 6 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto se hiciera más serio? Escapaba de Hiraiya era entrenado por Itachi. Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 6. Hiraiya miró a Naruto con una expresión de curiosidad en su rostro. El rubio había cambiado más de lo que había pensado que sería capaz de cambiar en 3 años. Cuando Naruto estuvo a punto de ser asesinado por Sasuke, vio que el rubio había cambiado. Su muerte cercana a manos de su amigo le había hecho experimentar un dolor que era mucho más que el dolor que había sentido al ser atravesado por un Chidori. Sasuke había estropeado las cosas para ambos. Bueno, al menos ahora estaba conectado a tierra dentro de Konoha. Pero el Uchiha se había convertido en nada más que un asesino despiadado. Trabajar para Roti el Ambu normal no le estaba haciendo ningún bien a los Uchiha. Bueno, al menos trabajar con Kakashi le había metido algo de moral en la cabeza. Podría ser una buena persona hasta cierto punto. Había visto al chico un par de veces con Kakashi y parecían llevarse bien hasta cierto punto. Tsunade siempre estuvo preocupada por el rubio desde que regresó. Pero solo podía esperar que Naruto hubiera cambiado para bien. Ser el hijo idiota de un Shinobi no le habría hecho ningún bien. Simplemente habría llevado a su muerte prematura. Sumado a eso, Naruto era demasiado ingenuo. Para un Hinchuriki, no era algo bueno. Pero ahora sabía que el rubio ya no era ingenuo. Era inteligente y calculador. Puede que no parezca estar calculando, pero lo había visto. Cuando mira a algunas personas interesantes, el rubio siempre las mide. También estaba esa cosa con el una compañera Hinchuriki. Los dos pudieron compartir mucho sobre sus diferentes vidas y lo que tuvieron que encontrar después de los sacrificios humanos. Pero el hecho de que desde que Naruto regresó nunca pareció interesarse en hacer amigos, lo hizo pensar lo contrario. Pero él podía entender eso. Yujito también era una mujer, una mujer deseable para el caso. Sacudió la cabeza, aclarando sus pensamientos. No era bueno permitirse ese tipo de pensamientos. Esto solo podía traerle problemas y sin tranquilidad. No había problema, especialmente cuando sabía que Naruto no era el que estaba tramando el mal. Él era mucho mejor que eso. A pesar del obvio cambio de actitud, Naruto seguía siendo Naruto. Puede que se haya deshecho de su ingenuidad y estupidez, pero seguía siendo su hijado y el hijo de Minato. No creía que alguien con esas relaciones pudiera ser malvado. Sonrió ante ese tren de pensamientos. Estaba feliz de que al menos estuviera aquí para apoyar al rubio en este momento. Todavía tenía muchos años como shinobi activo por delante. Entonces, sin importar qué, siempre se aseguraría de estar detrás de Naruto, observando cada uno de sus movimientos. Era mucho mejor que nada. Naruto miró al shanin. Vio la sonrisa que tenía el hombre. Pero se preguntó qué hizo sonreír al hombre. Apartó la mirada, si Konoha y Kumogakure chocaran, ¿cuál se llevaría la victoria? Preguntó con curiosidad. Hiraiya se sorprendió por la pregunta, pero respondió de todos modos. Sería difícil decirlo. Kumo tiene dos hinchuriki que pueden controlar su poder bijuus, mientras que tú no puedes. También cuentan con el hombre más rápido del mundo shinobi. Tienen una gran cantidad de shinobi más que cualquier otro pueblo shinobi. Pero cantidad no siempre significa calidad. Aquí es donde sobresale Konoha. Nuestros shinobi están mucho mejor entrenados que los de Kumo. Bueno, la generación de Kakashi de todos modos. Tu generación está bastante relajada. Konoha todavía nos tiene los sanin y nuestra convocatoria de sapo, el sanin dio su respuesta. Kumo aún tendría la ventaja con Killer B y Yujito, dijo Naruto. Si esos dos se transforman en sus bijuus, sin duda arrasarían con un ejército. Eso es a menos que nosotros, que somos expertos en focas, sellemos su poder bijuus. Kumo no tiene un maestro de focas de renombre del que presumir. Hiraiya sintió. Si no pudieras luchar contra un hinchuriki, siempre podrías sellar su poder. Uno solo tenía que ser bueno con los sellos y tener el poder de acercarse lo suficiente para activar el sello. Pero todavía tenemos el Iaisin. Solo necesitamos tenerte en el frente y que inundes las líneas enemigas con tus kunais especiales. Entonces también tendríamos una ventaja sin siquiera poner a nuestro shinobi en la fila, hizo una pausa por un momento. Solo me llevaría a la batalla con Raikage. El hombre puede ser rápido, pero yo soy un sabio, sonaba orgulloso de ese hecho. No había otros sabios de los que pudiera hablar. Así que sería una batalla dura que costaría varias vidas, dijo Naruto. Lo mejor era asegurarse de que no pasara nada entre los dos pueblos que provocara una guerra. Estás orgulloso de tu poder sabio, afirmó mirando al Shani. Hiraiya sonrió. No fue fácil conseguirlo. De hecho, me llevó algo de tiempo aprenderlo y ser capaz de usarlo. Ser capaz de usar senjutsu te pone por encima de cualquier otra persona. Tal vez algún día me veas usándolo, entonces verás el poder del modo sage. La última vez que escuché de los Toads, no lo perfeccionaste y en realidad necesitas a los sapos para activarlo, dijo Naruto, solo quería ver cómo reaccionaría Hiraiya ante eso. La expresión puede ser divertida para él. Sin embargo, no era nada sádico. Le habían dicho cuánto tiempo le tomó a Hiraiya a aprender senjutsu. Pero incluso después de ese tiempo, nunca pudo dominarlo. A pesar de no poder dominarlo, le habían dicho que el Sanin era muy poderoso cuando estaba en modo sabio y que nunca había perdido una batalla en ese estado. Hiraiya miró a Naruto. El rubio había hablado con los Toads sobre senjutsu. Existía la posibilidad de que hubiera sido entrenado. Pero Naruto era demasiado joven para eso. Dudaba que los Toads lo hubieran entrenado incluso con su madurez. Incluso si hubieran decidido entrenarlo, se lo habrían dicho. Él era el titular del contrato con los Toads, nunca lo harían sin decírselo. Podría haberlo perfeccionado, defendió su fracaso. Simplemente no tuve suficiente tiempo para continuar con el entrenamiento. Y después de un tiempo, nunca me molesté en perfeccionarlo. No es una tarea imposible para mí. Podría hacerlo si quisiera. Eso dices tú, respondió Naruto, con un movimiento indiferente de su mano. ¿Estás diciendo que no puedo dominar senjutsu incluso si quisiera? Naruto negó con la cabeza. Eres uno de los Sanins legendarios y tienes poderes comparables a los Kages. Eres capaz de luchar contra dos criminales de rango S por tu cuenta con tu modo Saje. Algo tan fácil como absorber energía natural nunca podría ser una tarea para un hombre así, el tono era tan tranquilo y reservado. Uno nunca podría ser persuadido de pensar que el comentario era sarcástico. Pero la verdad era que Naruto se estaba burlando de él. No estaba bromeando sobre el hecho de que Hiraiya era un poderoso shinobi en modo sabio. No, conocía el poder del senjutsu, y por eso, Hiraiya siempre tendría su respeto. Con ese tipo de palabras, podría decir que te has entrenado en senjutsu y en realidad lo encontraste fácil. Sin embargo, me resulta difícil de creer, negó con la cabeza. Los Toads me lo habrían dicho si hubieran decidido entrenarte en algo tan importante y poderoso como el senjutsu. Ciertamente lo habrían hecho, respondió Naruto. Eso es a menos que les hayan dicho que no lo hagan. Hiraiya estaba olvidando que se habían negado incluso a decirle dónde había estado después de haber dejado al hombre para entrenar en algún lugar, donde finalmente se reunió con Itachi. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que lleguemos al país de las olas? Actualmente se dirigían al país de Wave para abordar un barco a Kirigakure. Hiraiya había decidido tomar el camino más largo ya que no tenía prisa por regresar a Konoha. Sin Akatsuki, no había nada más interesante que hacer aparte de seguir la pista de la información que circulaba por las naciones elementales. Pero a veces era mejor disfrutar de la paz antes de que algún idiota o tonto hambriento de poder comenzara a causar caos. Si comenzaran los problemas, habría estado ocupado tratando de obtener la mayor cantidad de información posible y trabajando duro para proteger a Konoha y sus intereses. Lo mantuvo ocupado, pero tener que andar matando gente no era agradable. Prefiere hacer su investigación que pelear. Pero claro, si fuera luchar por Konoha, lo dejaría todo. Deberíamos estar allí mañana por la noche con nuestro ritmo actual, respondió Hiraiya en un tono pensativo. Todavía están dentro de la frontera del país del fuego, pero no lejos de las fronteras del país de la ola. Los dos caminaban en lugar de usar los árboles para viajar a gran velocidad. Naruto asintió y se tranquilizó. Un barco también tardaría un poco en llegar a Kirigakure. El camino a la aldea de la niebla sería tranquilo y aburrido. Pero tal vez el mar sería agradable de ver. Seguramente. Pero era obvio que Hiraiya estaría hablando en el camino y quienquiera que viajaran seguramente haría ruido. Solo esperaba que no se encontraran con borrachos. Ese tipo de personas nunca dejaban de hablar una vez que abrían la boca. Y hablaron tonterías. Era irritante escucharlos. A veces se le podía llamar grosero por alejarse o quedarse dormido cuando esas personas comenzaban a toser lo que habían comido. Nuevamente, Hiraiya miró a Naruto. Con todo lo que ha visto, el rubio era fuerte. Había regresado mucho mejor de lo que hubiera pensado. Podía admitirlo para sí mismo que si Naruto no se hubiera escapado de él, no lo habría hecho tan fuerte. Pero aún así, no podía darse cuenta de lo fuerte que era. Tienes la técnica Flying Thunder God. Puedes defenderte de Gai, que es un maestro de Taijutsu, desde hace algún tiempo. Tus habilidades de Kenjutsu son buenas. Tu uso de tu espada es bastante impresionante, especialmente cuando usas el elemento rayo con ella. Todavía no te he visto hacer uso de Kenjutsu. Pero no me sorprendería si no puedes usarlo dado tu chakra. Tu arsenal de ninjutsu es al menos de nivel houni. Mi pregunta es, ¿qué tan fuerte eres Naruto? Naruto miró a Hiraiya con una mirada ligeramente aburrida en su rostro. ¿Te molesta tanto? Hiraiya no perdió tiempo en responder. Sí, fue una respuesta firme, acompañada de un asentimiento. También tengo curiosidad, respondió Naruto con calma. ¿Estás diciendo que no sabes lo fuerte que eres? Naruto no respondió porque sabía lo fuerte que era. Pero fue divertido ver a Hiraiya e intentar descifrarlo. Lucha contra mí y lo averiguaremos. Te tomaré en serio esta vez ya que he visto lo que puedes hacer. Si puedes recoger partes de lo que he mostrado de mi fuerza hasta ahora, puedes concluir cuán fuerte podría ser, respondió Naruto. Hiraiya lo ha visto pelear en diferentes peleas. Y cada vez, usó algo diferente. Te he visto pelear, pero tengo curiosidad por saber qué más de tu fuerza escondes. ¿Crees que todavía estoy escondiendo algo después de todo lo que te he hecho presenciar? Preguntó Naruto con una ceja levantada. Hiraiya sintió en respuesta. Si todavía estoy ocultando algo, eventualmente lo descubrirás. Si no, habrías perdido un tiempo valioso tratando de encontrar cosas que no existen. Hiraiya se encogió de hombros. Bueno, mientras sigamos juntos, eventualmente descubriré algo. Naruto soltó un suspiro. El hombre era bastante persistente. ¿Qué ha estado haciendo tu antiguo amigo en los últimos años? ¿Te refieres a Orochimaru? Naruto asintió. No sé, él ha sido extrañamente bastante. Como siempre, cubre bien sus huellas. Desde su intento fallido de atrapar a Sasuke, nunca ha intentado nada, miró al rubio a su lado para ver cómo reaccionaría ante la mención del nombre de Sasuke. Para su sorpresa, nada. Naruto no dio ninguna reacción externa. Su expresión permaneció ligeramente aburrida. Naruto ni siquiera desperdició sus pensamientos en Sasuke. Así que la serpiente probablemente se está escondiendo en su nido tramando algo, dijo ignorando la mirada que le había dado el sanning. Hirai ya suspiró al ver que no obtenía nada del rubio. Probablemente, estuvo de acuerdo con Naruto. La serpiente probablemente estaba tramando algo. Era bueno en esas cosas cuando se daba tiempo. La última vez que conspiró, se unió a Katsuki antes de formar su propio pueblo. El pueblo se formó para sus experimentos. También planeó la invasión a Konoha hace tres años, Naruto hizo una pausa por un momento. Me pregunto qué está planeando a continuación. Hirai ya se quedó pensativo. El nuevo Naruto tenía sus momentos, y en realidad estaba más atento a lo que sucedía a su alrededor. Eso fue algo bueno. Nada bueno, definitivamente. La serpiente nunca tramaría nada bueno. Siempre estaba en el camino de la destrucción. Siempre se aventuraba a lograr sus propios objetivos egoístas. ¿Qué hay de Danzou? Hirai ya miró a Naruto con curiosidad. Por el tono que usó, parecía que sabía algo. Era como si conociera el verdadero funcionamiento del comandante Roth. ¿Cómo podía saberlo el rubio? Para cualquier Hounin que no tenga conexiones ambu, Danzou era solo un anciano que comanda Roth ambu. Eso me hace preguntarme qué sabes de él, dijo pensativo. Él también ha sido bastante. No sé si está planeando algo. Konime a cargo, sus movimientos son limitados ya que ella no le permite hacer lo que le plazca como sensei. Está bien. Al menos hay cierto nivel de control en la aldea, dijo Naruto antes de guardar silencio. Hirai ya entrecerró los ojos hacia él como si estuviera insinuando algo. ¿Pero qué? No expresó sus pensamientos. Simplemente caminó en silencio mientras continuaban su camino hacia el país de las olas. El país de las olas esto me trae algunos recuerdos, dijo Naruto mirando directamente al gran puente de Naruto con una sonrisa cariñosa en su rostro. Finalmente habían llegado al país de las olas en su lento lugar. Era seguro que no subirían automáticamente a bordo de un barco hacia la aldea de la niebla. Un barco tenía su propio tiempo para golpear el mar y viajar hacia su ubicación de destino. Así que tendrían que reservar su camino en el barco y esperar el día en que finalmente aborde. Pero dado que Kirigakure estaba fuera de su guerra civil y Gatou ya no gobernaba Wave, el negocio del transporte marítimo estaba muy activo. Esto significaba que solo se retrasarían uno o dos días. Pero incluso si tenían suerte, conseguirían un barco antes del anochecer. Sin embargo, Hirai ya no querría eso. Quería quedarse a pasar la noche y partir al día siguiente. El resto del día probablemente lo pasaría bebiendo y gastando dinero en placer físico y sus actividades de espionaje. El hombre era desvergonzado en todo lo que era. No ocultó su naturaleza pervertida. De hecho, estaba orgulloso de ello y lo proclamaba cada vez que le apetecía. Bueno, al menos ya no era ese mocoso al que los Sanin robaban dinero para pagar cosas inútiles. Hirai ya usó su propio dinero para pagar sus hoteles y algunas comidas. Pero por lo general pagaba por las comidas que comía, ya que cada vez que encontraban un hotel, los Sanin desaparecían de las aguas termales para espiar a las mujeres desnudas. Pasaría la noche tirado en algún lugar borracho. Bueno, al menos había algunas personas que conocía en este país. No sería un completo aburrimiento. Ya había estado aquí antes, el puente de este país lleva su nombre. Él era el héroe del país de las olas. Fue divertido que su yo joven, débil y patético, pudiera convertirse en un héroe de este pueblo incluso cuando era tan estúpido. Si no hubiera sido por el Kyuugi, probablemente lo habrían matado, no, Aku no lo habría hecho. El chico odiaba matar, simplemente lo habría puesto en un estado de muerte como lo hizo con él. Hirai ya miró la sonrisa de Naruto y sonrió también, ah, todavía puedes sonreír así, dijo ligeramente feliz. No era como si Naruto nunca sonriera. Era solo que nunca se hacía frente a él. Y en las raras ocasiones en que había atrapado al rubio sonriendo, la sonrisa simplemente desaparecía tan pronto como hablaba. Sin embargo, se sorprendió, esta vez la sonrisa de Naruto no desapareció. Se quedó en su lugar. Se sintió un poco decepcionado porque había pensado que lo haría y no fue así. Este lugar fue donde completé mi primera misión de Rango A como Genin, dijo Naruto en un tono tranquilo. Estoy seguro de que incluso un Sanin sonreiría al recordar su primera misión de Rango A, respondió Naruto en un tono tranquilo que no revelaba nada de sus pensamientos. Mi primera misión de Rango A se realizó hace mucho tiempo, dijo Hirai ya pensativo. Durante ese tiempo, él, Tsunade y Orochimaru seguían siendo compañeros de equipo. Trabajaron juntos durante esos días. Este último Sanin siempre fue raro, pero era su compañero de equipo y amigo. Esos eran los buenos días en los que siempre intentaba imitar a Orochimaru porque el hombre era un genio y era estúpido. Gracioso, él y Naruto eran parecidos en algunos aspectos. Eso es obvio dada tu edad, se sentía como si Naruto estuviera atacando su edad. Pero nuevamente, Hirai ya lo ignoró. El rubio ni siquiera parecía estar interesado en ver cómo reaccionaría. Pero el Sanin supuso que sabía que las palabras jugaban dentro de su cabeza. Bueno, al menos mi primera misión de Rango A no fue tan mala como la tuya, declaró el Sanin. Aunque todavía eran jóvenes cuando hicieron su misión de Rango A, la suya era mucho mejor que la de Naruto. Probablemente estabas más preparado y entrenado. No me imagino que el Sandaime, durante esos días, habría descuidado enseñarte. Y dado el hecho de que tú y Orochimaru todavía lo llaman sensei, diría que te entrenó bien, explicó Naruto en voz baja, mientras los dos seguían de pie en medio del puente. Hirai ya sintió. Sensei siempre nos entrenaba cada vez que tenía la oportunidad, pero, de nuevo, crecimos en tiempos de guerra. Era importante que no se descuidara nuestro entrenamiento, dijo el Sanin. Ya sea en la guerra o no, es responsabilidad de un sensei entrenar a sus alumnos. No hay excusa para descuidar la formación de sus alumnos. Kakashi hizo eso, y casi resulta en nuestra muerte. Simplemente tuvimos suerte de que a nuestro oponente no le gustara matar a sus oponentes, lo habrían matado, bueno, el zorro no lo habría permitido. Probablemente habría hecho algo que terminó con él matando a todos, incluidos sus compañeros de equipo. Pero la causa seguiría siendo la misma. Kakashi no los había entrenado. Hirai ya miró a Naruto con curiosidad, así que le guardas rencor a Kakashi por no haberte entrenado, ¿eh? ¿Qué te hizo pensar? Ciertamente había algo de sorpresa en su tono cuando preguntó. Dijiste que no había excusa para que un sensei descuidara el entrenamiento de sus alumnos, explicó brevemente el Sanin. Naruto negó con la cabeza. Pensé que me conocías mejor que eso, afirmó, con algo de decepción en su tono. No le guardo rencor a Kakashi. Simplemente nunca puedo verlo como un sensei porque nunca lo fue para mí. Si bien puede ser cierto que ninguna excusa es suficiente para descuidar el entrenamiento de sus alumnos, no puedo guardarle rencor a Kakashi porque él dio una, una excusa. Hirai ya sintió y miró hacia el cielo. Bueno, el hombre se equivocó. Él no es el único, declaró Naruto haciendo que Hirai ya se estremeciera ante esas palabras. Lo había arruinado más que Kakashi. Pero es mejor cuando te das cuenta de tus faltas. Hirai ya sintió en silencio. Deberías hacer nuestros arreglos de viaje. Te veré mañana por la mañana, dijo Naruto y desapareció con el viento antes de que Hirai ya pudiera responder. El Sanin suspiró y caminó tranquilamente hacia el mercado del país de las olas. Algún tiempo después, escondite de Uchiha, Naruto apareció dentro del escondite después de haber dejado el país Weif. Había desaparecido del país después de visitar la tumba de Zabuza y Aku. Los dos shinobi tuvieron algún impacto en su vida. Había recuerdos que nunca sonaría con perder. Los recuerdos de los dos oponentes a los que se enfrentó durante su misión de rango C convertido en rango A, fueron uno de ellos. Tales recuerdos ayudan de muchas maneras con las cosas que la vida te depara. Pero claro, hay recuerdos que uno desearía no tener nunca. Pero eso fue sólo una ilusión. El pasado no se puede cambiar, no se puede reescribir, pero uno puede cambiar su destino. Lo que es del mañana no siempre se puede cambiar. Las elecciones que hacemos hoy cambian nuestro mañana. La vida era así. No siempre es la elección que haces tú mismo, pero las elecciones hechas por otros también te afectan. Uno sólo tenía que adaptarse y aceptar el pasado. Su propio pasado es desagradable, pero si no hubiera pasado por todo eso, no habría estado aquí, no tenía ninguna duda al respecto. Sus experiencias de la infancia lo moldearon. Después de todo, es lo que experimentamos y vemos lo que da forma al tipo de persona y actitud que uno tendrá. El entorno que nos rodea afecta e influye en la forma en que pensamos de muchas maneras que nos gusta reconocer. A pesar de haber tenido una infancia dura, todavía estaba vivo y vivía feliz. Puede haber algunas cicatrices mentales, pero estaba bien. No estaba perdido en la oscuridad. Estaba viviendo en la luz. Quizás podría agradecerle a Itachi por eso. Pero incluso sin la influencia de Itachi, nunca habría caminado en la oscuridad. Puede que lleve mucha oscuridad y odio dentro de él, en la forma del Kyuugi, pero no permitió que eso lo influenciara. Si Aku no hubiera experimentado lo que experimentó en el pasado, nunca habría conocido a Zabuza y su vida podría haber sido diferente. Pero eso fue solo un pensamiento. Ahora estaba muerto y no había nada que pudiera cambiarse. Lo que se podía hacer era aprender de su vida y tomarse la lección en serio. Aku había pasado por una infancia desagradable como él, pero sus elecciones eran diferentes, bueno, no tan diferentes. Aku eligió ser leal a Zabuza ya que lo había salvado y le había dado una razón para vivir. Eligió permanecer en Konoha y proteger lo que lo atormentaba y despreciaba. Conocía su hogar, los sacrificios que se habían hecho. No podía dejar que los sacrificios se desperdiciaran. Solo cuando tienes a alguien valioso puedes volverte más fuerte, le había dicho Aku. El ideal era verdadero. Cuando tienes a alguien precioso para ti, puedes volverte fuerte para proteger lo que es precioso para ti. Uno siempre se esforzará por alcanzar el poder para que pueda ser lo suficientemente fuerte como para proteger a sus seres queridos. Pero había un problema con ese ideal. Cuando no tenías poder para proteger lo que era precioso para ti, terminas dando tu vida para proteger a tus seres queridos. Sacrificio Aku había hecho lo mismo para proteger a Zabuza. Debido a que no tenía el poder para evitar que Kakashi lo matara, usó su propio cuerpo como escudo. Protegió a Zabuza a costa de su vida. Incluso al morir, no se arrepintió, murió sonriendo porque sabía que había protegido a su maestro. Pero ese sacrificio fue en vano ya que el hombre terminó muriendo también unos minutos después. Se podría argumentar que si el ex miembro de los siete grandes espadachines hubiera usado la muerte de Aku para escapar, Kakashi fue tomado por sorpresa, habría salvado su vida en lugar de morir. Aku entregó su vida, había logrado su sueño de proteger a su amo y eso fue todo. Minato Namikaze y Kusina Uzumaki sacrificaron sus vidas por él y por Konoha. Además de proteger a Konoha, Minato también tenía otros deberes, tenía un hijo que cuidar, tenía el sueño de unir al mundo, tenía que encontrar el rompecabezas de la paz. Pero debido a su sacrificio, mató todos los demás sueños para cumplir con su mayor deber como Yondaime Okage, asegurándose de que Konoha estuviera a salvo incluso a costa de su vida. No tenía dudas de que su padre haría lo mismo si la situación se repitiera. Es posible que el hombre no haya logrado ninguno de sus otros sueños, o cumplido con algunos de sus deberes, pero tampoco se arrepiente, murió sonriendo sabiendo que se había asegurado de que Konoha estuviera a salvo. Minato había sellado el Kyuubi en él pensando en el futuro. No solo pensaba en el presente. Pero incluso con su muerte, su legado sigue vivo. Su madre también murió por la seguridad de Konoha pero, lo que es más importante, por él. Todas estas personas tenían una cosa en común que resultó en su muerte. Carecían de poder, pero tenía gente preciosa. El impulso de proteger a su gente preciosa conduce a la muerte. Se podría decir que Minato no tuvo más remedio que sacrificarse para lidiar con el Kyuubi ya que es imposible matar al Bihuu. Pero no era eso, ¿se habría sacrificado a Shirama para enfrentarse al Kyuubi? No, habría sometido al Bihuu con su Mokuton. Lo mismo puede decirse de Madara, habría luchado someter a los Bihuu. Se podría decir que tenían habilidades especiales el primero con su Mokuton y el segundo con su poderoso Sharingan. Pero ese no fue el caso. ¿Acaso el Sandaime Raikage no luchó contra Yuki hasta empatar sin ninguna habilidad especial? ¿Quién podría decir que uno no puede desarrollar su propio Jutsu para hacer frente a cualquier amenaza? El problema era que esta generación se había vuelto muy débil en comparación con la generación anterior. Los Shinobi que vivieron al comienzo del mundo Shinobi eran muy fuertes. Ninguno de estos Shinobi de estos días puede compararse con esos hombres. Si su padre y su madre hubieran tenido el poder necesario para derrotar sus amenazas, no se habrían sacrificado. La debilidad provoca mucho sobre la necesidad de sacrificar la propia vida. Naruto quería evitar ese círculo, no quería terminar muriendo antes de que todos sus sueños se pudieran cumplir, todo porque le faltaba poder. Las posibilidades eran ilimitadas de cómo uno podía ser fuerte para él, aunque no tuviera un linaje. Era un maestro de focas. Con Fuinjutsu podía hacer tantas cosas. El clan de su madre se había vuelto temido por Fuinjutsu. El arte de sellar tenía tantas posibilidades. También era un Hinchuriki y un maestro del elemento viento. ¿No podría elevarse por encima de todo lo demás? Tenía un largo camino por recorrer, pero era posible que se volviera mucho más fuerte de lo que es ahora. Antes de eso, se negaría a morir. Se negaría y evitaría todas las situaciones que pudieran llevarlo a sacrificar su vida. No podía morir antes de unir al mundo. En general, la vida que Aku había vivido, sumada a los sacrificios que hicieron sus padres, lo llevó a creer que con suficiente poder, podría evitar el círculo de sacrificios. Cada vida era valiosa. No había vida que pudiera ser desechada. Cualquier otra muerte era inaceptable. Él no moriría una muerte sin sentido. Pero la vida era impredecible, justo cuando crees que no morirás, la muerte aparece y te sonríe. Su vida estuvo llena de muchas cosas. Era en sí mismo una prueba de que la vida era impredecible y no transcurría como uno siempre deseaba que transcurriera. Era casi como si hubiera algunos seres sobrenaturales que estuvieran jodiendo todo. Era como si esperaran hasta que pareciera que lo lograrías y luego trajeron algo que aseguraría que fracasaras. Si existieran tales seres, probablemente ya estaban planeando su fin. Sacudiendo la cabeza, Naruto salió de la casa ya que no había nadie dentro. No sintió ninguna firma de chakra desde adentro, sino afuera, por lo tanto, estaba caminando afuera. Caminó lentamente hacia su pequeño campo de entrenamiento con una mirada tranquila en su rostro. Estaba sintiendo dos firmas de chakra. No parecían estar escondiéndose. Pero él no estaba preocupado por nada. Definitivamente podía sentir la presencia de Itachi Uchiha. Había otra presencia con la que no estaba familiarizado. Una vez que llegó a la escena, simplemente levantó una ceja, pero mantuvo la calma al ver al antiguo compañero de equipo de Itachi en el Akatsuki. Miró directamente a Itachi, veo que has traído a tu amigo aquí, dijo mientras caminaba hacia los dos que estaban sentados en el suelo debajo de un árbol. Sin embargo, no se sentó con ellos. Saltó al árbol y se sentó allí. Kisame levantó una ceja con curiosidad después de ver la mirada en el rostro de Naruto y escuchar el tono de su voz. Miró a Itachi antes de negar con la cabeza. Otro no, exhaló en silencio. Itachi era del tipo silencioso y siempre estaba impasible. Parecía que le había pasado eso al rubio. Aún así, se sorprendió de que Naruto ni siquiera pensara en intentar atacarlo, dado su último encuentro. Me sorprende que puedas estar tan tranquilo a mi alrededor, dijo mirando al rubio. Ni siquiera parecía estar vigilándolo, como si no estuviera preocupado por nada. Naruto simplemente se encogió de hombros, pero Itachi respondió. No te dejes engañar Kisame, puede que no lo parezca, pero él, el hombre tiburón interrumpió a Luchia mientras aún estaba hablando. No quería estar en el extremo receptor de una de las conferencias de Itachi. No estaba de humor para ellos. Sus sentidos son agudos y me está observando aunque no lo parezca, declaró el ex hombre de Akatsuki, terminando lo que Itachi podría haber estado tratando de decir. Puede que no lo haya dicho con precisión, pero estaba seguro de que estaba en algún lugar de esa línea. No pensé que todavía estuvieras en contacto con tu antiguo camarada, dijo Naruto, su tono no parecía estar sugiriendo algo. Simplemente estaba declarando sus pensamientos. Nunca perdí el contacto con él, respondió Itachi rotundamente, sin siquiera molestarse en mirar al rubio. Naruto pareció soltar un suspiro, bueno, supongo que debería haberlo sabido, has estado con él como tu compañero incluso desde que se unió a Akatsuki. A pesar de su actitud, estoy seguro de que ustedes dos deben haber desarrollado algún tipo de amistad, dijo todo en un tono sin emociones, imitando a Itachi. Era como si al rubio ni siquiera le importara lo que estaba diciendo, como si no significara nada para él. Él tampoco lo estaba cuestionando. Antes de que Itachi pudiera responder, Kisame habló, Itachi, lo has convertido en otro tú, dijo el hombre azul mientras sonreía. No había nadie que pudiera negar eso. Naruto era como Itachi cuando estaban juntos. Su forma de hablar y sus expresiones no eran del todo diferentes. Pero debo decir, estoy impresionado. Nunca pensé que ese Gaki ruidoso que pensó que podría enfrentarse a mí hace unos años podría terminar de esta manera, dijo el hombre mientras sonreía. Naruto miró a Kisame con el fondo de sus ojos, aunque no dijo nada. La última vez que se encontró con Kisame fue cuando buscaba a Tsunade con Hiraiya. Durante ese tiempo, querían traerla de regreso a Konoha para que pudiera ser la Godaime Okage. Tratar de convencerla había sido una tarea molesta, pero lograron hacerlo. Incluso antes de que se encontraran con ella, estos dos aparecieron. Había estado solo en ese momento, Hiraiya estaba en alguna parte. Por supuesto, había tratado de luchar contra dos criminales de rango S sin siquiera pensarlo. Cuando accedió al chakra del Kirubi, Kisame balanceó su espada hacia él y absorbió su chakra. Recordó el evento, la espada parecía vibrar de felicidad al saborear el chakra del zorro. Kisame vio los ojos de Naruto mirando a Sameada, sonrió. Te acordaste de lo que hizo la última vez, dijo el hombre. Pero dudo que vuelvas a hacer algo tan estúpido como eso. Si lo que Itachi me ha dicho es cierto, eso es. Una cosa es segura, tienes toneladas de chakra, sin contar el Kirubi, Sameada está entusiasmado con eso. Naruto sintió a dónde iría esto si ese hombre continuaba hablando así. Kisame amaba una buena pelea más que nada. No perdería la oportunidad de luchar por nada. Pero él no había venido aquí para eso. Había olvidado que eres un hombre que disfruta rompiendo cosas y siendo desgarrado. Qué obsesión tan enfermiza tener, él sabía que incluso cuando el hombre estaba perdiendo, todavía disfrutaba de una pelea. No le importaba si su vida estaba en peligro o no, mientras se divirtiera. Naruto luego miró a Luchiya que estaba debajo de él, bueno, entonces, Itachi, Itachi entendió lo que Naruto estaba diciendo. Kisame aquí te va a dar una mano, pero como yo, lo hará en las sombras. Él sabe lo que quieres lograr, pero lo acepta mientras tenga la oportunidad de tener buenas peleas, esa era toda la verdad. Kisame no amaba la paz, solo quería luchar. Naruto se quedó en silencio por un momento mientras pensaba en las cosas. Si Itachi hubiera hablado con él, significa que confía en él. Podría vivir con eso. No tenía dudas de que la fuerza de Kisame podría ser necesaria al igual que el poder de Itachi era valioso. Podía usar todo el poder que pudiera tener en sus manos. Pero él no estaba a punto de trabajar con personas malvadas solo porque tenían poder. Kisame era el compañero de Itachi, lo conocía mejor que él. Todo lo que sabía sobre el ninja desaparecido era del pueblo escondido en Mist. Ya veo, dijo. Él solo quiere un desafío dado que Akatsuki ya no está allí para ponerlo en situaciones en las que pueda obtener buenas peleas. Otra opción sería caminar causando problemas para atraer oponentes fuertes, pero eso sería demasiado molesto ya que atraería incluso a los oponentes débiles. También ganará eso fue perfecto, comentó Kisame sobre la explicación de Naruto. ¿Te gustaría volver a Kirigakure? Preguntó Naruto, había ignorado el comentario del ninja desaparecido y decidió seguir con lo que importaba. La pregunta tomó a Kisame con la guardia baja, pero después de superar su sorpresa, simplemente se rió. ¿Por qué querría volver a ese pueblo? Naruto volvió a mirar a Itachi. Era simplemente una pregunta curiosa. Y quería ver tu reacción a la pregunta, hizo una pausa por un momento. No puedo quedarme aquí por mucho tiempo. Dejé a Hiraiya en el país de las olas. A pesar de que se estará moviendo para hacer sus negocios, también tratará de buscarme, afirmó el rubio. Itachi asintió. ¿Cómo has llegado tan lejos? He puesto los cimientos en Kumogakure. Debería volver allí después de un tiempo para empezar a construir. Solo pude hacerme amigo de Yujito durante el tiempo que estuve allí, pero no pude ubicar a Killer B en ninguna parte del pueblo. Busqué en casi todas partes, pero no pude encontrarlo, negó con la cabeza. Había buscado al Hinchuriki usando sus clones de sombra en Head mientras se mantenía ocupado con Yujito. Pero no importa. Debería verlo la próxima vez que juegue con el Raikage. Fuiste fructífero en tu primer viaje, señaló Itachi. Bueno, eso es de esperarse, se preguntó cómo el rubio pudo hacerlo. No importaba de todos modos. Iba a averiguarlo tarde o temprano. No fue tan difícil. Un hombre como el Raikage es predecible, dijo Naruto. Si no te conociera mejor, diría que estabas planeando algún plan de manipulación, comentó Kisame, pero desafortunadamente, fue ignorado. No solo te hiciste amigo de Yujito por tu propia agenda, espero, declaró Itachi con calma. Una vez que uno comenzó a usar personas, podría influir en sus elecciones y podría terminar haciéndolos sin siquiera darse cuenta. No quería que Naruto siguiera ese camino y cometiera errores de novato. ¿Qué piensas de mí? Ni siquiera sonó herido por la pregunta. Pero él estaba un poco divertido por eso. Por supuesto, él no era un shinobi manipulador. Yujito era un hinchuriki como él. A pesar de que ella era útil, siempre había querido hacerse amigo de todos aquellos que eran como él. Compartían el mismo dolor y llevaban la misma carga en diferentes escalas. Nunca usaría a alguien así, especialmente a una mujer dulce como Yujito. Solo me estaba asegurando, a veces tiendes a ser impredecible, respondió Itachi con calma, sin ninguna emoción. Eso puede ser cierto, admitió Naruto. El camino manipulador solo conduce a un camino oscuro por delante. Ese camino solo lo recompensará a uno con dolor y amargura. Puede resultar divertido al principio cuando juegas con las emociones y vidas de otras personas, pero llegará el día. Itachi asintió, ¿cuándo regresarás para que podamos visitar a Conan? Tengo que visitar Kirigakure primero. No sé cuánto tiempo podría tomar allí. Hiraiya me ha dicho a menudo que la Mizukage es una mujer deseable, así que pasamos algún tiempo allí, también tenía sus propios cimientos para sentar en la aldea. Pero después de todo, dejaré a Hiraiya solo cuando decidamos regresar a Konoha, no dijo nada más, desapareció en un destello amarillo. Has criado a un niño impresionante, Itachi. Puede que te supere algún día, comentó Kisame. Él siempre fue así, declaró Itachi. Solo ayudé a sacar a relucir al verdadero el que estaba reprimiendo con su necesidad de atención. Tal vez ya me haya superado. Nunca hemos luchado en una batalla total, nunca había usado su Susanoo mientras luchaba contra el rubio. Al mismo tiempo, Naruto nunca ha usado su modo sabio. Conocía las capacidades de su Susanoo. Pero también conocía el poder destructivo del modo Saje. Naruto también fue más rápido que él en pura velocidad. ¿Qué más podía hacer cuando iba con todo? ¿No estás exagerando un poco Itachi? Quiero decir que es solo un mocoso. Itachi negó con la cabeza. Lo verás con tus propios ojos muy pronto, dijo el Uchiha mirando a su amigo. Otogakure kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk La risa envió escalofríos por la columna vertebral de todos. Orochimaru se reía de una manera muy malvada que no consoló a nadie. Pero incluso si corriera, el sonido de la voz seguramente lo perseguiría dondequiera que corriera. También había una gran posibilidad de que el hombre mismo te persiguiera para matarte. La serpiente Sanin podría hacer eso. Probablemente no había nada que pudiera esconderse de él. No era que las paredes del escondite nunca antes hubieran sido atormentadas con una risa tan maliciosa, lo habían hecho, pero esta risa estaba alcanzando nuevos límites. Orochimaru nunca se había reído tanto. La risa desconcertó incluso a Kabuto, que había visto a su maestro hacer todo tipo de cosas. Dio un solo paso hacia atrás, inconscientemente cuando la serpiente Sanin comenzó a arrastrarse por la atmósfera con la risa. Si fuera posible, el aire que respiraban también se habría desbocado debido a la risa. Sabía que su maestro era capaz de muchas cosas. El poder de Orochimaru por si solo no era la razón por la que le era leal. Pero el hombre también era malvado hasta la médula. Estaba mucho más acostumbrado a escenas como estas que cualquier otra persona, pero esto también estaba en otro nivel. Bueno, estaba seguro de que, de todos los que estaban dentro del escondite, a él le estaba yendo mejor. No estaba tan asustado, solo estaba un poco nervioso. Orochimaru finalmente dejó de reír, pero mantuvo la sonrisa más enfermiza que Kabuto jamás había visto en el hombre. Bueno, él tenía todas las razones para ser feliz. Había logrado la mayor obra maestra. Nunca antes había creado algo de esta naturaleza, algo tan perfecto. Kabuto, esto es magnífico, ¿no es así? Cuestionó la serpiente Sanin mientras sonreía locamente. Hola, Orochimaru-sama. Esto es, con mucho, lo mejor que has creado, respondió Kabuto mirando al frente. Había un hombre. Estaba a la misma altura que Orochimaru y su piel era blanca. Tenía el pelo negro corto y puntiagudo. Vestía jeans negros, botas shinobi negras y una capa negra que le llegaba a los tobillos. También usaba guantes negros sin dedos. Uno solo diría que él era solo un hermoso shinobi normal. Ni siquiera parecía masculino. Pero, él, Kabuto sabía mejor que eso. Esta era un arma, por Orochimaru. Comenzó como humano, pero ya no era humano, no después de todo lo que Orochimaru le había hecho al cuerpo. Orochimaru no se sintió insultado con las palabras de Kabuto. De hecho, era cierto que este era, con mucho, el mayor invento que había creado. No podía negar eso. Todas sus creaciones anteriores no podrían compararse con esta. Este ser estaba en otro nivel. Esta cosa debería ser el ser más fuerte en el mundo shinobi. Tengo que admitir que incluso yo no puedo compararme con su fuerza dada mi condición actual, bueno, no a menos que ponga su cuerpo bajo lo que ha pasado por este. Podría ser superior a esta ama. Sí, seguramente lo haría. Nunca lo satisfaría crear un siervo que fuera más fuerte que él. Su cuerpo actual también se debilitó severamente, pero eso no significaba que fuera débil de ninguna manera. Esta creación es majestuosa, no hay duda de eso, dijo Kabuto mientras empujaba sus anteojos redondos, pero aún vas a dárselo a Danzou. Sería peligroso darle algo como esto. Dijiste que no esperabas que se volviera tan poderoso. Ese tonto provocaría que surja una guerra en sólo unos días después de que se lo haya dado. Tener algo tan poderoso haría que se volviera aún más codicioso de lo que es, dijo Orochimaru con un resoplido. Perdió su sonrisa por un momento antes de que apareciera con toda su fuerza de nuevo. ¿Así que no se lo vas a dar? Cuestionó Kabuto con curiosidad. Sabía que su maestro nunca perdería la oportunidad de tener en sus manos algo tan poderoso, especialmente si era su mayor creación. Danzou seguramente usaría el arma contra Orochimaru también una vez que descubra cuán poderosa es realmente. No había confianza entre los dos hombres, Kabuto lo sabía. ¿Qué opinas? Si le doy, sé que en unos días, Konoha se verá envuelta en una guerra civil con Danzou, forzando su arma para destruir a cualquiera que le niegue la oportunidad de gobernar Konoha. Una vez que logre su sueño de Okage, se mudará a otros pueblos, ciertamente, el hombre lo haría de esa manera. Incluso él no estaría a salvo del camino del hombre. Destruiría todo lo que considerara peligroso y una amenaza. Sabía que cuando se fue de Konoha, el hombre quería que lo mataran para que no anduviera suelto por el mundo. Cualquiera que fuera poderoso era una amenaza para el viejo halcón de guerra. Dados los medios para deshacerse de todas las amenazas, ciertamente no perdería el tiempo para asegurarse de que el mundo estuviera plagado de otra guerra. No sería divertido ya que no sería él quien lo iniciara. No temía a Danzou en lo más mínimo, pero sabía lo que el viejo halcón de guerra era capaz de hacer. Aún así, eso no le hizo temer a ese tonto. El brazo derecho de Danzou fue su creación. La mano derecha era el arma más grande del hombre y la fuente de escape de la muerte significaba que el hombre era su creación. Pero si no le das el arma, no obtendrás el Sharingan, Kabuto señaló un hecho. El hecho de que Orochimaru haya pasado mucho tiempo creando esta arma fue porque le habían prometido el Sharingan. Podría darle el arma a Danzou y hacer que él me recompense a su vez, dijo Orochimaru. Pero ese tonto me traicionará después de conseguir el arma. No es que él y sus mascotas puedan tener éxito en matarme a pesar de mi estado actual. Kabuto asintió. Si puedes escapar con vida, puedes entregar el arma. Pero el tema es que no quieres dárselo. ¿No lo hiciste para que pudieras activar tu propio control incluso cuando Danzou lo está controlando? Lo hice, respondió Orochimaru brevemente. Nunca cometería el error de olvidarse de hacer algo así. Pero Danzou sabe que yo haría algo así. Así que en el momento en que lo deje a solas con él, intentará encontrar mi forma de controlar su arma. Y probablemente tendría éxito, el hombre era astuto y tenía muchas maneras de hacer que las cosas salieran a su manera. Había trabajado con él durante mucho tiempo durante su tiempo en Konoha. Pero eso no significaba que pudiera ser más astuto que él. Simplemente conocía los riesgos al tratar con Danzou. Kabuto se quedó pensativo por un momento. ¿Podrías usar el arma para obligar a Danzou a darte el Sharingan? Afirmó con una sonrisa propia. El arma era lo suficientemente poderosa como para lidiar con el ambu de Danzou. También podría echar una mano en la confrontación. También había un clon del arma que había creado Orochimaru, aunque no tenía sentido. Danzou se aseguraría de que muera con el Sharingan si hago algo así, dijo Orochimaru frunciendo el ceño ligeramente. El hombre era suicida. No tenía dudas de que habría preparado las cosas para asegurarse de que todo lo demás le acompañara si moría. Era lo mismo con su ojo izquierdo. Sería inútil si Danzou muriera junto con su preciada necesidad. Necesitaba el Sharingan sin importar qué. No se detendría hasta que finalmente lo tuviera en sus manos. Eso sería problemático, señaló Kabuto. Pero conociendo a su maestro, debe haber tenido algo planeado. ¿Qué tiene planeado, Orochimaru-sama? Orochimaru sonrió ampliamente. Pondré mis manos en el Sharingan y luego le daré el arma a Danzou. No tendré uso de él después de obtener el Sharingan. Puedo permitir que Danzou juegue todo lo que quiera con el arma, pero el Sharingan me hará alcanzar mis objetivos sin tener que preocuparme por el viejo halcón de guerra. ¿Cómo lo harás? Cada vez que fui a ver a Danzou, siempre busqué a mi alrededor donde podría haber colocado el Sharingan. Conozco el cuartel general de Roth de adentro hacia afuera, pero el hombre ha cambiado algunas cosas, pero en los últimos dos años, he reducido todos los lugares donde podría haber colocado el Sharingan. Me quedo con una habitación individual, que está en lo profundo de la sede de Roth, pero puedo llegar allí, dijo Orochimaru, será un poco molesto. ¿Cuándo lo conseguiremos? Orochimaru sonrió, mañana por la noche, respondió antes de reírse de nuevo. Ahora demos la bienvenida a mi mascota al mundo, afirmó mientras revisaba algunas manos. Después de lo cual juntó las manos, sosteniendo una serpiente foca. El arma entonces abrió sus ojos. Eran de color negro puro. Era un poco esperuznante mirarlos, Orochimaru estaría de acuerdo con eso. El arma miró a la serpiente Sanin por un momento mientras permanecía inmóvil. El Sanin simplemente sonrió mientras observaba a su mascota, controlar esto es un poco más difícil de lo que pensaba, admitió a Kabuto. Pensé que sería fácil dada toda la investigación que realizaste sobre el control perfecto de un sujeto y el hecho de que tu sello maldito está dentro de su cuerpo, respondió Kabuto claramente sorprendido pero tranquilo al igual que su maestro. Yo también lo había pensado. Pero la cosa tiene mente propia y no está impulsada por el instinto, y su chakra es más denso que el mío. Hace que controlarlo sea un poco difícil, pero no imposible, afirmó la serpiente Sanin. Sería inaceptable si no pudiera controlar su propia creación. Esto también era algo que no podía usar el miedo o la manipulación para ser leal a él. Controlarlo de esta manera era la única manera. Kabuto miró a su maestro. Realmente parecía estar luchando. Pero eso podría deberse a su estado actual. No debería estar haciendo algo como esto, sino más bien, debería estar durmiendo en la cama. El arma luego liberó un poco de chakra explosivo que agobió incluso a Orochimaru. La presión del chakra hizo que el suelo se rompiera donde estaba parado y también causó múltiples grietas alrededor de las paredes. No parecía estar molesto por eso, ni parecía haber liberado mucho chakra. Esto preocupó a Orochimaru porque no le había dado instrucciones para hacerlo. Su control sobre el arma se estaba desvaneciendo poco a poco. Él no podía tener eso. Aumentó su propio chakra para obtener más control sobre el arma. Hacer eso causó efectos negativos en su cuerpo. Kabuto se dio cuenta rápidamente, ya que era muy perspicaz con su maestro, Orochimaru-sama, no debe hacer eso, afirmó, no quería que su maestro presionara su cuerpo y lo estresara. No sería bueno para su salud. Cállate, Kabuto. Estoy tratando de concentrarme aquí, dijo la serpiente Sanin cuando el arma comenzó a caminar hacia él. Orochimaru sonrió aún más cuando estaba haciendo exactamente lo que quería. El arma se detuvo frente a él, de repente, y extendió su mano derecha. Orochimaru, afirmó en un tono tranquilo que ni siquiera sonaba demoníaco como sus ojos. Mierda, maldijo Orochimaru al darse cuenta de que el arma estaba mucho más allá de su control en su estado actual. Ya no tenía el control de eso. ¿Qué pasa Orochimaru-sama? Kabuto obtuvo la respuesta en un instante. La mano derecha del arma se formó y liberó un rayo de energía oscura que golpeó a la serpiente Sanin de lleno. Orochimaru estaba demasiado cerca de la explosión que no pudo esquivarla de manera efectiva. La explosión liberada por el arma aceleró hacia la pared y la golpeó antes de atravesarla. La explosión creó un gran agujero en la pared y sus pasos se podían ver claramente en el suelo. El arma ni siquiera volvió a mirar. Simplemente desapareció dentro de una nube de oscuridad. Orochimaru-sama. Llamó Kabuto mientras corría hacia su maestro, o lo que quedaba de él. El jutsu fue el que lastimó a Naruto, pero este era mucho más fuerte. Y así eliminó a Orochimaru y casi lo mata. Le faltaba el cuerpo de cintura para abajo, al igual que su hombro derecho. Ese puedo sobrevivir a esto, si se ola serpiente Sanin. La explosión no fue suficiente para matarlo, pero sí para dejarlo inmóvil. Realmente no debería haber usado sus ratas de laboratorio para crear algo como esto. Fue uno de esos momentos para Kabuto cuando vio que su maestro moriría si no se hacía algo. El estado actual era lamentable. Orochimaru era mucho más fuerte que esto, pero una sola explosión y se redujo a esto. Fueron estos momentos en los que pensó en acabar con él por su propio bien. No podía soportar ver a su maestro sufrir así. Muchos podrían estar en este tipo de condición, pero su maestro no debería. Era inaceptable ver a un hombre fuerte como Orochimaru reducido a esto. ¿Kuke estás pepensando Kabuto? Orochimaru cuestionó al ver la mirada en el rostro de Kabuto. El subordinado suyo entonces se volvió inexpresivo antes de mover sus manos hacia su rostro. ¿Kuke estás haciendo Kakadu? Ah. El barco en el que habían subido se dirigía constantemente hacia Kirigakure, les llevaría algún tiempo llegar allí, pero al día siguiente habrían llegado a la aldea oculta en la niebla. Realmente había pasado algún tiempo desde que visitó el pueblo. Solo había ido allí una vez cuando escuchó que la guerra civil había terminado, pero ahora regresaba al pueblo nuevamente. Esta vez se quedaría unos días. La última vez nunca tuvo la oportunidad de disfrutar su tiempo ya que oficialmente no estaba allí. Había estado allí mientras ocultaba su presencia. Pero había mirado bien a la Mizukage. Era hermosa, una mujer deseable. No podía importarle mirar fijamente su majestuosa belleza durante algún tiempo. Bueno, nadie se acercó a su princesa. Su princesa era, con mucho, la mujer más hermosa del mundo. Pero de todos modos, realmente sería más placentero si él también pudiera poner sus manos sobre ella, como hacer lo que quisiera con ella. Hacer algo así seguramente le daría un gran material para su próxima entrega. Le hubiera gustado mucho hacer uno basado en Naruto, pero dicho rubio no pretendía estar interesado en las mujeres. Había pensado que algo pasaría con Yujito, pero no pasó nada. Estaba seguro de que el rubio no era ajeno a ciertas cosas. Era un hombre y debería sentir lo que él siente también. Aunque, el rubio puede ser un poco inexperto en este asunto, no estaba ajeno. Él era su padrino después de todo. Mirando al rubio, parecía estar disfrutando de las tranquilas aguas del mar. También parecía estar en paz, pero no había ninguna sonrisa en su rostro. Era realmente molesto que solo sonriera en algunas situaciones. Hiraiya caminó hacia el rubio, con un pergamino en la mano. Naruto, llamó tratando de que el rubio reconociera su presencia. ¿Qué pasa? Respondió Naruto sin apartar la vista del mar en calma. Había algunas partes de agua que no estaban tan tranquilas. En su mayoría eran lugares donde había fuertes vientos. Pero alrededor de donde estaban en este momento, hubo olas que se portaron mal. Necesito que vayas a Konoha y le des esto a Tsuime, dijo Hiraiya entregándole el pergamino a Naruto. Pero el rubio no lo tomó, solo se dio la vuelta para mirar al Shani. Sabiendo que tienes un contrato con los Toads, supongo que los usas como mensajeros para enviar mensajes a Tsunade, dijo Naruto mirando directamente al Shani. Así es como lo hago normalmente. Pero quiero que lo hagas esta vez. Los Toads no son realmente adecuados para transportar mensajes, ya que no son tan rápidos, por lo que les solicito que lo hagan. Con la técnica Flying Thunder God, puedes llegar a Konoha en segundos, explicó Hiraiya neutralmente sin querer revelar nada. Puedo invocar algo que será más rápido que los Toads, dijo Naruto. ¿Invocar algo? Sí, tengo otro contrato de invocación, dijo Naruto sin entrar en más detalles. Su respuesta sorprendió mucho a Hiraiya. ¿Dos contratos? ¿Los Toads te permitieron tener otro contrato? ¿Qué tipo de convocatoria convocas? Me permitieron ya que no es el de un contrato importante, respondió Naruto con calma volviendo a mirar al mar. Lo que es el contrato, es para otro día. ¿Dónde lo conseguiste? Preguntó Hiraiya en un tono curioso. No podía pensar en ningún otro contrato que Naruto firmaría. No eran muchos en estos días, así que tenía curiosidad. También era raro encontrar uno con dos contratos. No te gustaría saber que, Hiraiya sabía que no iba a obtener respuestas, y no tendría sentido tratar de obtenerlas. Aún así, una invocación tomaría más tiempo que tú. Quiero que lea este informe hoy. Eso es casi creíble, dijo Naruto sorprendiendo a Hiraiya. Pero esa no es tu razón. Los sapos llegarían hoy a Konoha. Solo quieres que vaya a Konoha para que Tsunade pueda verme. Has estado en contacto con ella durante las últimas dos semanas, me extraña y me estás enviando allí para hacerle ver que estoy bien. Hiraiya suspiró, no había forma de que negara que ese era su motivo. Entonces, irás. No. Eso fue inesperado. Hiraiya nunca pensó que Naruto se negaría a ver a Tsunade después de saber que estaba preocupada por él. No pensó que el rubio diría que no así sin siquiera pensarlo. Pero lo dijo. ¿Perdóneme? Dije que no. ¿Por qué? No había ninguna razón por la que pudiera pensar, especialmente cuando Naruto sabía cuánto se preocupaba Tsunade por él. Estaba seguro de que el rubio era consciente de cuánto se preocupaba por él el ocaje. Pero que él se negara a apaciguar su corazón fue impactante. Habría esperado que el rubio regresara a casa e hiciera sonreír al agodaime, pero no iba a hacerlo. Solo me he ido por unas dos semanas. Y no estoy solo, sino contigo. Si Tsunade no puede dejar de preocuparse por mi seguridad incluso cuando estoy contigo, entonces hay que hacerle entender que no siempre puede verme y que puedo cuidarme sola. ¿No crees que podría encontrarme tomando misiones que incluso tomarían un mes para completar? ¿Crees que cada semana durante la misión tengo que estar regresando a Konoha para poner una sonrisa en la cara de Tsunade? Naruto hizo una pausa por un momento. Ella tiene que entender que no soy un niño, ya no soy un genin. Pero soy un Hounin de Konoha. Mi deber es servir al pueblo y protegerlo. Sin embargo, Tsunade no parece estar feliz cuando cumplo con mi deber. Ella quiere que me quede adentro en Konoha. Si hay misiones peligrosas, ella no me deja ir, dime Jiraiya, ¿es eso justo? ¿Es justo que ella pueda dejar que otros Shinobi vayan a misiones peligrosas mientras yo, que soy lo suficientemente poderoso como para manejarlos, me quedo en casa protegido? ¿Podrías decir que ella preferiría que otro Shinobi muriera en lugar de yo? Familia o no, soy su subordinado, un Shinobi de Konoha, tendrá que tratarme igual que a los demás Shinobi. Así que me niego a regresar a Konoha hasta que termine este pequeño viaje. Jiraiya pudo ver que el argumento de Naruto tenía algo de mérito. No podía negarlo, así que permaneció en silencio durante algún tiempo. No es que me guste ver a Tsunade herida. Pero ella tiene que entender que soy un Shinobi y mi vida siempre estará en peligro. Ella tiene que entender que puedo desaparecer por algún tiempo. Si no puede manejar eso, ¿cómo puede liderar a Konoha de manera eficiente sin vincular sus emociones a las decisiones que toma? Naruto miró hacia el cielo antes de pasar junto a Jiraiya. Me voy a mi cabaña, dijo mientras se alejaba del Sanin, dejándolo pensando mucho. De hecho, era cierto que Tsunade se preocupaba demasiado por Naruto. Pero él podría entenderla dado lo que ha perdido. Ha perdido a todos sus seres queridos, que murieron por el bien de Konoha. Las muertes de aquellos a quienes amaba la afectaron. Por eso había decidido abandonar Konoha. Pero Naruto también había perdido a sus padres. Puede que nunca los haya conocido o experimentado lo que se siente tener padres, o experimentado sus muertes, eso no cambia el hecho de que los perdió. Ellos también murieron protegiéndolo a él y a Konoha. Podría haber elegido quedarse en Konoha y preservar la vida que sus padres habían muerto protegiendo. Jiraiya ahora entendió que Naruto sabía que la muerte era parte del mundo en el que vivían. Entendió que uno podía morir por Konoha. Tsunade seguramente no querría que algo así sucediera. Probablemente dejaría de ser Okage si mataran a Naruto. El rubio había sido la razón por la que regresó a Koagakure no Sato. Si esa razón fuera a desaparecer, ella también desaparecería a menos que sea necesario convencerla mucho. Lo que era obvio era que Tsunade no querría que le pasara nada a Naruto hasta que dejara el cargo de Okage. Cuando renuncie, seguramente estará feliz de permitir que Naruto viva su sueño. Ser Okage. Sin embargo, tenía un poco de curiosidad, el rubio no ha dicho que quiera ser Okage como en los viejos tiempos. No quería pensar que su ahijado ya no quería ser el Okage. Si Naruto decidiera abandonar ese sueño, ¿quién sería Okage después de Tsunade? Aún así, después de todo lo que ha visto, claramente podría decir que Naruto no necesita mucha protección. El rubio era capaz de cuidarse solo. Tampoco era arrogante al meterse en una situación en la que no podía ganar. Naruto también tiene la técnica del dios del trueno volador, podría escapar si la situación no fuera favorable. No tenía dudas de que el rubio podía cuidarse solo, pero aún así, todos eran humanos. Siempre hay alguien que es más fuerte que tú. No creía que pudiera derrotar a nadie. Pero tal cosa no era lo que esperaba o anhelaba. Siempre esperaba ganar para su supervivencia y la seguridad de Konoha. Otogakura la visión de Orochimaru estaba un poco borrosa cuando se despertó. Sacudió la cabeza tratando de sacudirse la visión borrosa. En realidad había pensado que Kabuto lo iba a matar, pero no fue así. Se levantó de la cama y se dio cuenta de que estaba en su habitación. Su cabeza realmente se sentía ligera, y se sentía bien. Las puertas de su habitación se abrieron y Kabuto entró sosteniendo una bandeja. —Estás despierto, dijo Kabuto, sin sonar sorprendido. Colocó la bandeja sobre una mesa y sacó dos pastillas y un vaso de agua. Luego caminó hacia Orochimaru, bebe esto, dijo entregándole lo que sostenía a la serpiente Sanin. Orochimaru bebió amargamente las tabletas y miró a Kabuto, pensé que me ibas a traicionar, no ocultó sus pensamientos. Siempre supo que Kabuto era leal, pero cuando el arma lo dejó como si estuviera muerto, pensó que su subordinado había visto que era débil y decidió quitarse la vida. Kabuto simplemente le sonrió a su maestro. —Yo no tenía tales pensamientos. Normalmente te habría dicho lo que iba a hacer. Pero dada su condición, sentí que no estaba en sus cabales para tomar una decisión. —Entonces, por tu propio bien, tomé una decisión por ti, explicó a la ligera. —¿Por mi propio bien? Orochimaru se rió. Se rió muy fuerte hasta que le dolió el estómago. —¿Kabuto lo había eliminado por su propio bien? —¿Cuándo empezó a pensar así? —¿Cuánto tiempo he estado fuera? —Unos días, respondió Kabuto empujando sus anteojos sobre el puente de su nariz. —¿Me perdí de algo? —En el mundo shinobi, cualquier cosa puede pasar. Dos días era mucho tiempo y se podía conquistar un pueblo importante en dos días. Dado un hombre de su estatus, no podía permitirse el lujo de perderse nada. —No ha pasado gran cosa, respondió Kabuto. —Con su maestro inconsciente, tuvo que hacerse cargo de todo Noto. —No era como si no lo hubiera hecho antes. Sabía todo lo que sabía Orochimaru. —Así que era fácil para él manejar las cosas. —¿Y? —No tenía que decirlo, Kabuto sabía qué respuestas necesitaba. —No sé qué pasó exactamente. —Pero parece que el arma, no mejor dicho, ese hombre es mucho más fuerte de lo que habíamos pensado. —Luchó contra tu control y se hizo cargo. —Probablemente no pueda ser controlado como lo habías planeado. —Pero sí creo que con los datos que reuní, es posible que hayamos creado un monstruo que solo buscará la destrucción, incluso diciendo esas palabras, Kabuto no parecía preocupado en absoluto. —No le importaba lo que le pasara al mundo. —Mientras pudiera hacer experimentos y explorar el mundo, estaba bien. —Es posible que lo hayamos hecho, admitió Orochimaru y luego sonrió. —Pero hace que las cosas sean interesantes, ¿no es así? —Kabuto asintió. —El mundo hubiera sido aburrido sin otro villano. —Sin Akatsuki, las aldeas habrían gastado gran parte de su poder tratando de deshacerse de nosotros. —Sería difícil moverse con ellos buscándote por todas partes, Orochimaru hizo una pausa por un momento. —¿Qué le hiciste a mi cuerpo? —Se siente ligero y poderoso, dijo la serpiente Sanin estirando las manos. Kabuto sonrió con orgullo. —Hice uso de ese clon y algunos datos que hemos estado reuniendo. —Tu cuerpo ahora se ha fortalecido y ya no necesitarás cambiar de anfitrión. —Este es el resultado de otro experimento que he estado realizando desde que fallamos en conseguir a Sasuke-kun. —Pero nuestro trabajo con el arma me dio un gran avance. —¿Todavía puedo cambiar de host? —Sí. —Pero este cuerpo que tienes ahora es casi indestructible, dijo Kabuto ganándose una amplia sonrisa de Orochimaru. —Mientras te recuperabas, logré llegar a Konoha y recuperar tu premio de las bases de Road. —No pude escapar sin que me encontraran. —Apenas salí con vida. —Fue gracias a ese jutsu de escape que me enseñaste que pude salirme con la mía. —La próxima vez que veas a Danzou, probablemente intentará matarte. —Orochimaru sonrió en todos los rincones. —Cucu cucu 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 cucu. —Su risa diabólica hizo eco a través de los rincones de su escondite. —Kabuto simplemente se quedó allí mirando a su maestro detrás de sus lentes con una leve sonrisa orgullosa. —Un día después Naruto. —Llamó Jiraiya en voz bastante alta desde la puerta de la cabaña del rubio. —Habían aterrizado en tierra. —Estaba llamando al rubio que parecía no haber notado que el barco había dejado de navegar. —Tuvieron que irse antes de que el barco se hiciera a la mar nuevamente y regresaran a las costas del país de las olas. —La pequeña puerta se abrió y Naruto salió por la puerta. —Miró al San indirectamente a los ojos. —Eres bastante ruidoso a veces, padrino. —Todavía es de mañana y ya estás gritando mi nombre mientras golpeas mi puerta como un loco. —Nunca hubiera tenido que hacer eso si te hubieras despertado cuando llamé a la puerta al principio, replicó Jiraiya alejándose de su malhumorado hijado. El sabio sapo suspiró. —Vamos, vámonos antes de que el capitán nos dé una mierda. Con eso, los dos comenzaron a irse. Abandonaron el barco lentamente y aterrizaron en tierra. —Estaba bastante vacío como si nadie viniera aquí. —¿Por qué está vacío? Preguntó Naruto mientras él y Jiraiya se dirigían hacia la aldea escondida en la niebla. Era una pregunta curiosa para él hacer. Habría esperado que el lugar tuviera algunas personas ya que los barcos atracan allí, a menos que hubiera otro lugar donde atracaron. —Este lugar no es seguro, me lo dijo el capitán. —La gente normalmente no usa esta ruta. Por eso está vacío. Solo unos pocos shinobi usan esta ruta cuando hacen sus negocios. —El puerto seguro hacia Kiri está en el norte de la isla, pero tuvimos que usar este camino para entrar sin ser detectados, respondió Jiraiya. Naruto fue lo suficientemente sigiloso como para moverse con él cuando entraron a la aldea. No creía que su ahijado lo atraparía. Pero era obvio que una vez en el pueblo, serían vistos. —¿Por qué nos colamos? Preguntó Naruto con una ceja levantada. No entendía por qué tenían que colarse si el hombre iba a ser atrapado en las aguas termales del pueblo espiando a las mujeres. También sabía que no se les negaría la entrada y usaban la puerta, a menos que Jiraiya tuviera otro motivo. —La fuerza de la costumbre, respondió el sanin encogiéndose de hombros. —Tienes otro propósito para esto, dijo Naruto mirando la niebla que estaba delante. El lugar era bueno para una emboscada. Pero no estaba muy preocupado por eso. Esto obligará al Mizukage a verte rápidamente una vez que su ambu te descubra. Dado que la Kage de este pueblo es ella, es probable que hayas hecho algo que la obligó a tomar algunas medidas contra ti. —¿Ahora qué lo dices? —Hubo un incidente cuando vine aquí. Solo digamos que no estaba muy contenta conmigo, casi me mata si no me hubiera escapado, respondió Jiraiya con una sonrisa tímida. Todo este tiempo, no miró a Naruto. Estaba ocupado mirando por delante de la carretera. Naruto negó con la cabeza ante la respuesta de Jiraiya. No había límite para la perversidad de este hombre. Caminaron durante unos minutos entre la niebla. Pero tampoco estaban preocupados por nada. Pero eso no significaba que no estuvieran en alerta. No, era cualquier cosa menos eso. Estaban vigilando su entorno. Sería una tontería pensar que eres lo suficientemente poderoso como para manejar cualquier cosa. Esa creencia solo condujo a la arrogancia. Y la arrogancia para un shinobi era peligrosa ya que ha provocado la muerte de muchos. Pero aún así, solo los tontos estaban dispuestos a atacar a un sanin. Cuando la gente se dio cuenta de que Jiraiya era un sanin, rápidamente huyeron con miedo o se disculparon si habían hecho algo contra él. Cuando dejaron la niebla y pudieron ver el animado pueblo de Kirigakure, Jiraiya dejó de caminar y miró a Naruto. Naruto, quédate aquí unos minutos. Voy a encontrarme con alguien. Asegúrate de no moverte y ocultar nuestra presencia. Probablemente hay anbu alrededor de esta montaña con eso, el sanin desapareció como si no hubiera estado allí. Naruto suspiró y se encerró en lo alto de una roca manteniendo sus sentidos en alerta máxima. Jiraiya probablemente iba a reunirse con su espía. Sería peligroso encontrarse dentro del pueblo ya que existía la posibilidad de ser visto. Hacer cosas al aire libre fue una buena elección. También proporcionó una buena oportunidad de escape en caso de que uno fuera atrapado. Fue un buen movimiento en el sanin. Pero en otras aldeas, estaba seguro de que los sanin hacían las cosas de manera diferente. Como en Kumogakure, se había encontrado con su espía dentro del pueblo. Quizás era porque estaba acostumbrado al pueblo y era que era grande. Había muchos deportes para hacer negocios. Unos pocos minutos se convirtieron en más de dos horas. Finalmente, el anciano Toazsage regresó, luciendo un poco decepcionado. Lo siento, me tomó mucho tiempo volver aquí. Me encontré con algunos problemas con mi contacto. Parecería que tenemos que dejar el pueblo. ¿Por qué? Preguntó Naruto con curiosidad, olvidando que el sanin lo había hecho esperar dos horas después de decir que regresaría en unos minutos. He recibido una noticia inquietante que tengo que comprobar. Ya no entraremos a Kirigakure. Pero toma un taxi si quieres. Estarás solo sin mí, sugirió el sanin mirando directamente al rubio frente a él. Naruto pareció pensarlo por unos momentos. Algún día regresaría a este pueblo, solo. No sabía nada del mizukage, pero Hiraiya podría ofrecerle información sobre ella. Preguntaría al respecto en algún momento después de haber tratado algunos problemas. Hubiera sido mejor si el sanin estuviera allí, pero dado que estaría solo y no estaba completamente preparado, lo mejor era regresar en una fecha posterior. Había planeado preguntarle al sanin sobre la mujer después de haber entrado en la aldea. Su pregunta solo parecería ser curiosa. Eso era todo lo que necesitaba que Hiraiya pensara por ahora. El sanin sin duda sabría de su búsqueda de la paz, pero en este momento, no había reunido todos los detalles que necesitaba. Veré a Kiri en otro momento, respondió finalmente Naruto en un tono tranquilo. Hiraiya asintió, vamos, vámonos. Tendremos que tomar un barco al otro lado de la isla. Te dejaré en el país de las olas y me dirigiré a ocuparme de mis asuntos. Regresarás a Konoha. MMM, Naruto pensó en algo por un momento. No, buscarás un barco. Puedo teletransportarme lejos de aquí. Mientras viajábamos, marqué algunos lugares ocultos. Puedo teletransportarme allí sin muchos problemas. Está bien. Esto nos ahorrará algo de tiempo y energía. De todos modos, nunca me gustó el mar, dijo Hiraiya sonriendo. Si Naruto pudiera teletransportarlos al país del fuego, su viaje sería más rápido. Dicho esto, el rubio también podría teletransportarse de regreso a Konoha. Realmente fue bueno tener un jutsu de espacio-tiempo. Me malinterpretas, padrino, dijo Naruto con calma. Sacó un kunai de tres puntas y se lo entregó al Sanin. Mántenlo a salvo y úsalo cuando haya algo de suma importancia, hizo una pausa por un momento. Como estaba diciendo, me malentendiste. Nunca dije nosotros, dije que me teletransportaría y tomarías un barco. ¿Qué? ¿Por qué? Simplemente no tengo ganas de darte un empujón, respondió Naruto tan casualmente como si no estuviera planeando dejar a su padrino a su suerte. Le tomaría algún tiempo al Sanin llegar al país de las olas, en ese momento, estaría ocupado con otras cosas, después de eso, podría regresar a Konoha. No puedes hablar en serio, Naruto. Naruto simplemente le dio al Sanin una pequeña sonrisa. Te veré en Konoha, con eso, se fue en un destello amarillo, dejando a Hiraiya conmocionado. En realidad me dejó, murmuró Hiraiya con incredulidad. ¿Era algún tipo de castigo que le estaba dando el rubio? No podía pensar en ello de otra manera, tenía que ser. De lo contrario, ¿quién en su sano juicio dejaría a su padrino varado en una isla lejos de casa? Bueno, no estaba varado exactamente, pero ese no era el punto. Escondite de Uchiha Naruto no se teletransportó a ninguno de los lugares que había marcado mientras viajaba con Hiraiya. Se teletransportó al escondite para que Itachi pudiera llevarlo a Konan. Preferiría venir aquí para hacer las cosas con Konan que desperdiciar más haciendo algo que no era útil. Ciertamente tenía mucho en mente. Las cosas que había estado haciendo durante las últimas semanas en realidad lo estaban alcanzando. La carga de matar estaba empezando a pesar sobre él. Pero se mantuvo bien. Hiraiya ni siquiera se había dado cuenta de que algo lo estaba comiendo por dentro. Quizás si encontrara algo de tiempo para relajarse después de reunirse con Konan, podría calmar sus pensamientos. Mantener las cosas reprimidas no era nada bueno. Había pensado que sería una excepción. Después de todo su entrenamiento con Itachi, había pensado que podía matar sin que le pesara tanto. Se mantuvo bien mientras mataba, nunca dudó, pero cuando estaba solo, todo volvía a él. Quizás no estaba preparado para esto. Naruto negó con la cabeza despejando ese tren de pensamientos. Estaba preparado para esto. No había nada que pudiera prepararlo para experimentar lo que ha experimentado. Tal vez, su corazón era demasiado amable de lo que hizo creer a los demás. Tal vez la impasibilidad era solo una máscara para esconderse mientras se prepara para que sus planes tomen acción. Sabía que venderían cosas como estas, pero no había pensado que sería tan difícil. Todavía estaba fresco en esto. No era una persona de corazón frío que pudiera matar gente sin remordimientos. Sacudiendo la cabeza de nuevo, Naruto permitió que su expresión estoica regresara después de haberlo dejado pasar. Salió del escondite y se dirigió al campo de entrenamiento. Sintió que Itachi y su amigo estaban adentro, pero necesitaba calmarse antes de hablar con cualquiera de ellos. Desafortunadamente, no recibió ese consuelo cuando Itachi se dirigió hacia el campo de entrenamiento con Kisame justo a su lado. Naruto no se giró de inmediato para mirarlos. Sin embargo, Itachi se apresuró a notar el comportamiento como un asentimiento. En primer lugar, el rubio nunca vendría al escondite y luego se mudaría aquí sin decir una palabra cuando estaba presente. Solo lo llevó a creer que algo andaba mal con el rubio. Naruto se dio la vuelta para mirar a los dos, pero Itachi confirmó sus sospechas, el rubio estaba preocupado. Podía verlo claramente en sus ojos. Oye, Gaki, Itachi me dice que eres tan bueno como él en una pelea. ¿Por qué no hacemos una prueba? No he tenido una buena pelea en algunos momentos, dijo Kisame mostrando a Naruto una gran sonrisa. Quería ver si Itachi había tenido razón sobre el rubio. Nunca lo creería a menos que lucharan juntos. Tal vez en otro momento, respondió Naruto en voz baja. Su tono sonaba indiferente. Y su respuesta solo hizo que Kisame sonriera aún más como si no hubiera sido rechazado. Bueno, si no vas a ceder después de que te lo pedí amablemente, tendré que obligarte. Itachi sabía que Naruto no pelearía con Kisame, a menos que dijera que era una buena idea. Si Kisame atacaba a Naruto y se acercaba a él, el rubio usaría su gran velocidad para molestar a su amigo. Pero si Naruto tenía mucho en mente, era mejor permitirle pelear con Kisame. Si luchaba, liberaría todas sus emociones, despejando así sus pensamientos. Pero conociendo a ambos, destruiría el escondite. Él eligió en contra de eso. Y además, no sería una buena idea que Naruto hiciera sus necesidades destruyendo algunas cosas. Kisame, déjalo ir. Estoy seguro de que Naruto peleará contigo en otro momento, dijo Itachi en un tono de firmeza. Naruto, ¿por qué no entras para que pueda hablar contigo? Ciertamente no era una petición de Luchia. Tanto el rubio como Kisame se dieron cuenta rápidamente de ese hecho. Claro, cedió Naruto mientras seguía a Itachi. Dos días después el pueblo escondido bajo la lluvia, a Megakure nos actó. Estaba tan lluvioso como había dicho Itachi. Naruto nunca pudo entender cómo algunas personas pueden acostumbrarse a vivir en ciertas condiciones. Nunca se imaginó viviendo en un lugar donde llovía constantemente. También fue lo mismo con su Nagakure, el pueblo estaba en medio del desierto. Hacía mucho calor en el desierto y, sin embargo, la gente de allí estaba muy acostumbrada al calor. Estaba acostumbrado a los cielos despejados del país del fuego. El tiempo en la zona era agradable y aceptable. Pero la lluvia no fue tan mala como el desierto. Naruto miró los altos edificios de la aldea, eran muy singulares. Nunca había visto tales diseños en todos los lugares en los que había estado. Bueno, cada pueblo tenía su propia cultura y era algo comprensible que pudieran hacer sus edificios como estos. No podían usar el mismo material que Konoha dado que el pueblo estaba lleno de agua. Siempre estaba lloviendo aquí. Los edificios se parecían más a edificios industriales que a cualquier otra cosa. Pero la vista de las cosas nuevas era bastante encantadora. Fue agradable ver cosas nuevas además de las que estaba acostumbrado a ver dentro de los grandes muros de Konohagakure. Los aldeanos parecían animados. Veía gente feliz a su alrededor. Era muy diferente a Konoha. Quizás en Konoha sabía que esas sonrisas podían cambiar de la noche a la mañana. Sabía que en lo profundo de gran parte de los aldeanos había mucho odio. Pero al mirar estas sonrisas y expresiones felices de los aldeanos de la lluvia, no pudo evitar sonreír levemente ante esto. Por un momento todas sus preocupaciones se habían desvanecido. Tal vez debería sonreír un poco más a menudo. Itachi solo le había dado un mapa para llegar a la aldea y le dijo que viajara solo. Razonó que viajar solo lo ayudaría a aclarar sus pensamientos. De hecho, fue un buen pensamiento después de haber hablado con el Uchiha. El hombre le había dado algunos consejos sobre cómo superar sus pensamientos nubosos. Pero aún necesitaba procesar las cosas por su cuenta. Sin embargo, mientras viajaba, a los dioses les encantaba verlo atribulado, ya que se encontraba en la necesidad de matar para poder salvar. Ciertamente parecía que los dioses estaban poniendo a estas personas malvadas frente a él solo para joderlo. Tenía que ver cosas que no lo hacían sentir nada bien. Le pesaba mucho más el principio de matar para salvar. Sin embargo, entrar en Amegakure había aligerado las cosas para él. Finalmente llegó a la torre más grande. Conan, no más bien, el ángel de Amegakure lo estaba esperando. Itachi lo había dicho. En realidad nunca había visto a la mujer antes. Itachi no tenía nada que mostrarle sobre su apariencia física ni se molestó en informarle sobre los detalles. Ni siquiera le dijo mucho sobre la mujer. Simplemente le dijeron que averiguaría más sobre ella una vez que comenzara a hablar con ella. Después de entrar en la torre, un shinobi lo acompañó a la mujer. El camino hacia ella era lento, pero no le importaba. Cuando finalmente la alcanzó, el shinobi se excusó. Naruto entró en la vista de la mujer, ella estaba parada dentro de esta habitación que era como un pasillo. Estaba de pie junto a la ventana que daba al pueblo. Ella no se giró para mirarlo de inmediato. Pero pudo ver que ella lo había visto usando el reflejo en la ventana. Finalmente se dio la vuelta para mirarlo. Naruto tuvo que admitirlo. Se veía bastante hermosa para alguien de su edad. Namikaze Naruto, dijo Conan en un tono desprovisto de emoción. Sin duda, esta sería una reunión encantadora, pensó Naruto mientras caminaba hacia la mujer. Se paró a su lado mirando por la ventana, ella hizo lo mismo. Mirando el pueblo desde aquí arriba, pudo ver que la mujer había hecho un buen trabajo para estabilizar el pueblo. Ella también era extrañamente bastante. Ahora veo por qué Itachi se negó a decirme nada sobre ti, comentó el rubio en voz baja, lo suficiente para que Conan lo escuchara. River Country, dos días después, era la primera vez que Naruto viajaba a este país. Pero mirando el mapa que Hiraiya le había dado antes incluso de embarcarse en un viaje fuera del pueblo de Konoha, pudo ver que para ir al país del viento, tenía que atravesar las fronteras del país del río. Se aseguró de evitar cualquier civilización en el camino. No le tomaría un día entero pasar por el país del río. Pronto sería mediodía, por lo que probablemente llegaría a un motel una vez que se acercara a las fronteras del viento. Sería peligroso viajar durante la noche en el desierto. Era mejor que dejara los viajes durante el día. Se rumoreaba que los vientos en el desierto aumentaban peligrosamente durante la noche. Por su salud, decidió viajar de día. Llevaba un tiempo viajando, necesitaba descansar. Había pasado una noche solo en Ame. Habló bien con Conan, pero la mujer no estaba disponible en ese momento ya que todavía estaba ocupada en la búsqueda de restaurar el control sobre Ame Gakure. Pero ella podría estar disponible si él necesitara su ayuda. También le había ofrecido su ayuda si la necesitaba. Él podría ayudarla a pesar de ser un shinobi de Konoha. Hiraiya y Tsunade simplemente no tenían por qué saberlo. Causaría muchos problemas y dolores de cabeza si se supiera que estaba haciendo algunas actividades para un pueblo extranjero sin el permiso de lokaje. Ciertamente causaría mucha ruptura entre él, Tsunade y el consejo. Sin duda desconfiarían de sus aventuras. Sin embargo, no quería darle problemas a Tsunade. Después de viajar durante unas dos o tres horas, Naruto se detuvo por completo cuando sintió que se estaba usando chakra. En ese momento hubo una explosión bastante resonante. Se detuvo mientras trataba de sentir todo con claridad, pero dada la distancia no podía hacerse una idea de lo que estaba pasando. Miró la dirección a su izquierda antes de golpear el suelo. Moviéndose a su velocidad más rápida, corrió hacia el lugar. Cuanto más se acercaba, podía sentir que el chakra se estaba desvaneciendo. Sería malo si lo hiciera porque perdería la ubicación exacta de donde estaba sintiendo el chakra. Pero después de unos momentos, pudo obtener la ubicación. Se aseguró de ocultar bien su presencia. Cuando llegó allí, las firmas de chakra habían desaparecido. Podía ver perfectamente bien por qué había desaparecido, los shinobi que usaban el chakra estaban muertos. Había cuatro de ellos. No pudo hacer su ropa porque estaban quemadas. La explosión que escuchó debe haberlos herido, lo que resultó en que los hombres que quedaron de pie los dominaran. Por su estatura, pudo ver que los hombres que quedaban en pie eran bandidos. Estaban bastante armados para ser bandidos y parecían físicamente preparados para la batalla. Eran unos 25 de ellos tirados en el suelo, muertos y 17 más de pie. No parecían preocuparse por sus camaradas muertos. Así era el mundo shinobi. La misión era mucho más importante que los camaradas. Shinobi y bandidos no eran tan diferentes en ese sentido. Bueno, al menos no todos pensaban así. La mayoría de los shinobi nunca abandonarían a sus compañeros de equipo. Había un pequeño vehículo de cuatro ruedas no muy lejos de donde había tenido lugar la batalla. La cosa parecía normal, pero no había duda de que había alguien allí. No podía sentir ningún chakra de él. Esto significaba que la persona que se transportaba no era un shinobi. Todavía era sorprendente lo tranquila que parecía estar la persona. Él o ella era consciente de que los guardias estaban muertos, pero aún así permaneció bastante dentro de su transporte. Quizás la persona estaba temblando de miedo dentro de él. No tuvo más tiempo para pensar más en ello cuando los bandidos comenzaron a moverse hacia el transporte con sonrisas maliciosas. Eso solo le confirmó que la persona aún estaba dentro del transporte. Suspirando, Naruto saltó del árbol desde el que miraba y aterrizó en el suelo en silencio. Estaba orgulloso de que nadie de los bandidos se hubiera dado cuenta de su presencia. Podía lidiar con eso en silencio. Sí, parecía la elección lógica. Sacó un kunai y aceleró hacia los bandidos. Solo mató a uno antes de que los demás se dieran cuenta de él. ¿Qué diablos? Gritó uno furiosamente girándose hacia él. Demasiado para hacerlo en silencio, pero no les dijo mucho más. Saltó hacia atrás y formó sellos manuales. Futon. Kaze shuriken no hutsu, murmuró. Calculó los shurikens y los controló con precisión. Eran invencibles a simple vista. Para que los bandidos no pudieran darse cuenta de ellos. Al estar hechos de viento, lo que significaba que eran muy afilados, los shurikens se precipitaron hacia los bandidos y los golpearon en el cuello. Los shurikens atravesaron el frente deteniendo su suministro de aire. Naruto sabía que morirían pronto por los cortes, pero le haría bien a sus entrañas si los acababa rápidamente. Sin perder más tiempo, sacó un kunai antes de acabar con ellos. Cuando terminó, reunió todos los cuerpos en un paquete antes de prenderles fuego con un katon jutsu. Eso borró todo. No quemó los cuerpos de los shinobis. Quienquiera que los haya contratado quizás quiera los cuerpos. Bueno, si fuera un tonto rico, ciertamente no le importaría si sus guardias hubieran sido asesinados. Ciertamente, simplemente los dejaría de lado y diría que eran débiles y que por eso estaban muertos. Si llegara a eso, Naruto seguramente dejaría a la persona en paz, incluso si le ofrecieran mucho dinero para llevar a cabo el trabajo de vigilancia. No tenía negocios con ese tipo de personas. Naruto se dio la vuelta y caminó con calma hacia el transporte, lo miró por un momento. Sacudió la cabeza, como para aclarar sus pensamientos antes de abrir. No se esperaba que lo encontrara. Una mujer, de unos 20 años. Tenía el cabello largo y verde que enmarcaba ambos lados de su rostro. Para complementar eso, ella también tenía estos ojos verdes brillantes. Su piel era clara. Tenía un pecho considerable, eso lo podía ver claramente. La mujer vestía un kimono verde claro. No tenía nada especial. Naruto solo podía adivinar que quizás era la hija de un hombre rico o de algún noble adinerado. El rubio también notó que ella tenía una sonrisa nerviosa cuando abrió la puerta. Sus manos estaban detrás de ella, probablemente estaba escondiendo un kunai detrás de ella. Pero pareció reemplazar su sonrisa nerviosa con una cálida cuando vio su diadema. Pero sus manos permanecieron en su espalda, por si acaso, Naruto decidió saltarse las bromas. No es seguro que una dama tan hermosa se aventure a salir de su casa con cuatro guardias cuando los buitres acechan en las sombras, dijo el rubio muy cortésmente. Al mirarla, pudo ver que no parecía una mala persona. Pero, de nuevo, las apariencias engañaban. La joven continuó dándole una cálida sonrisa. Gracias por los alados, pero no eran cuatro. La mayoría de ellos fueron asesinados hace un día cuando nos encontramos con buitres, como dices, respondió ella en un tono amable mezclado con algo de emoción. Pero sus manos aún permanecían detrás de ella mientras respondía. Naruto asintió. El mundo es ciertamente peligroso, especialmente para una mujer, dijo en voz baja. Pero la mujer lo escuchó claramente. De hecho lo es. No lo creí del todo cuando me lo dijeron, dijo la mujer, su sonrisa desapareciendo. Pero ahora lo hizo. Su sonrisa apareció de nuevo. Pero supongo que está bien ya que hay caballeros como usted para salvarnos cuando aparecen estos buitres. Tal vez me quedé aquí en silencio cuando mataron a mis guardias porque creí que un príncipe azul me salvaría. Su sonrisa se volvió levemente astuta mientras hablaba. ¿Príncipe azul? Dijo Naruto en un tono pensativo antes de encogerse de hombros. Bueno, él apareció ahora. Deberías tener cuidado la próxima vez, él podría no aparecer de nuevo para salvarte, respondió el rubio. Así que no me gusta que él responda así. Él le habría dicho que esas cosas no existían, pero considerando lo que había pasado, era mejor para ella que él jugara de esa manera. Bueno, si me da sus números, puedo llamarlo cuando esté contra la pared, o la próxima vez que aparezcan buitres, si pudieras decirlo, su cálida sonrisa nunca se perdió mientras hablaba. El ligero tono juguetón hizo difícil decir si estaba hablando en serio o no. Pero no le importaba mucho a Naruto. Naruto miró a la mujer frente a él con una sonrisa. Era la primera vez que le sonreía desde que empezó a hablar con ella. Tal vez podría, su tono seguía siendo el habitual. Él no era el indicado para ser juguetón, pero dado su estado mental actual. Cualquier cosa era bienvenida para aclarar sus pensamientos. Pensamientos. Siempre y cuando no terminara arrepintiéndose de nada de lo que hizo después. Si es posible, la sonrisa de la mujer se amplió un poco al ver su pequeña sonrisa. Te ves bastante guapo mientras sonríes. Deberías sonreír un poco más a menudo, puedes tener suerte con las mujeres. Me lo han dicho antes, respondió Naruto mirando al cielo. Dos o tres horas más, se iba a hacer tarde. Tenía la sensación de que no iba a encontrar un hotel cerca de la frontera del viento. Había pensado que encontraría uno y descansaría, pero parece que no iba a encontrar ninguno. El mapa que tenía no mostraba ninguno en el que pudiera descansar. El mapa era reciente. Hirai ya lo había marcado bien ya que siempre estaba viajando por las naciones elementales. Por lo que parece, no se tomó en serio el consejo, respondió la mujer. Sus manos todavía estaban detrás de ella mientras hablaba, todavía agarrando el kuna y con firmeza. Vio a Naruto darse la vuelta como si se fuera. Ella habló con una ceja levantada. ¿Vas a dejar a una dama en medio del bosque con buitres acechando en el bosque? Se aseguró de usar el término que Naruto usaba para describir a los bandidos. Ni siquiera me has dado tu nombre. Naruto se dio la vuelta para mirarla. Yo no me iba. Simplemente estaba comprobando algo. Pero tampoco me has dicho tu nombre. La mujer extendió una mano derecha dejando la izquierda detrás de ella. Miyuki, dijo. Naruto tomó su mano, era suave, no muy sorprendente. Naruto, dijo diciéndole su nombre. No sintió la necesidad de ocultárselo. Entonces, Miyuki, ¿a dónde te diriges? Fue muy sorprendente escuchar a un chico llamarla sin el sufijo cariñoso, Chano el educado, San. Fue muy cálido para ella. Estaba acostumbrada a escuchar a la gente decir su nombre con diferentes honoríficos. Pero el cambio fue bienvenido. País de los vientos. Pero primero tengo que ir a Sunagakure para contratar más guardias para mi protección. Eres muy afortunado. Yo también me dirijo allí, respondió Naruto haciendo un gesto con una sola mano. Se dio cuenta de que Miyuki se tensó un poco al verlo sostener el sello de mano. Pero él no hizo nada para consolarla. Cuatro clones aparecieron y recogieron el transporte. Naruto entró y se sentó a su lado. El interior era muy lujoso a diferencia del exterior. También olía a perfume caro. Puedes soltar tu cuna y... No te haré daño. Ella pareció contemplar antes de soltar un suspiro de alivio. Puso sus manos frente a ella y recogió la bolsa a su lado para crear más espacio para que Naruto se sentara. No parecía ofendido por la falta de confianza. Es difícil confiar en alguien en estos días. Una persona puede ser tan encantadora y amable y, sin embargo, ser un asesino despiadado. El transporte comenzó a avanzar. Pensé que dijiste que no estabas familiarizado con lo peligroso que era el mundo, dijo el rubio mirándola directamente a los ojos. Hice. Pero ambas situaciones son bastante diferentes. ¿No dirías? Naruto simplemente asintió. ¿De dónde vienes? Vivo en el país del viento. Pero durante la semana pasada, estuve en la capital del país del fuego realizando algunos negocios. Regreso a casa ahora, respondió Miyuki. Ahora estaba segura de que el rubio no sabía quién era ella. Parecía genialmente curioso. Y su presencia era bastante reconfortante. Pero ella todavía mantuvo la guardia alta. Nunca podrías estar demasiado cómodo con extraños. Naruto notó que ella no mencionó dónde vivía exactamente y el tipo de negocio que estaba haciendo en la capital del país del fuego. Pero podría obtener más información de ella fácilmente si quisiera. Se conformó con asentir en aceptación de su respuesta antes de guardar silencio. ¿Tú qué tal? ¿Estás en algún tipo de misión para Konoha? Parecía genialmente curiosa. No, respondió Naruto con calma. Sabía que ella haría otra pregunta de seguimiento a eso. Él esperaría y respondería tan pronto como ella preguntara. Él no iba a mentirle. Simplemente omitiría algunos detalles importantes. ¿Así que solo vas a pasar por su Nagakure? ¿O simplemente decidiste acompañarme? Sus últimas palabras parecían sugerir algo. Las palabras también parecían haber sido dichas intencionalmente como si quisiera ver cómo respondería. Aunque admitiría que era una mujer deseable, no había pensado en hacerle nada. Una parte de él quería seguir sus últimas palabras. Quizás había observado demasiado a Hiraiya cuando trataba con mujeres. No le estaba haciendo nada bien. Estaba en una misión con Hiraiya de Shani. Una vez realizada la misión, decidí visitar su Nagakure para ver el kazecaje. La última vez que lo vi fue hace tres años cuando visitó Konoha. Nos fuimos en buenos términos. Gaara había venido a Konoha después de los exámenes Chunin. Él y sus otros hermanos habían salvado a algunos de sus compañeros de la muerte. Si no hubiera sido por ellos, algunos de ellos habrían sido asesinados. El Hinchuriki parecía haber cambiado durante ese tiempo y se refirió a él como un amigo. ¿Hiraiya de los Sanin? ¿Estabas en una misión con él? Debes ser alguien fuerte o importante para estar en una misión con alguien famoso como él. No fue una sorpresa para Naruto que la mujer supiera sobre Hiraiya. El hombre era famoso en todas las naciones elementales. No solo por su heroísmo como Sanin, sino también por su trabajo con sus libros y Chaicha. Fue una sorpresa para él que hubiera varias mujeres que realmente leyeron el libro. Yo no soy ninguno de esos. El Sanin acababa de ofrecer llevarme con él ya que me había aburrido en el pueblo por la falta de misiones. Y yo estaba más que dispuesto a viajar con él. Como el hombre estaba muy familiarizado con las naciones elementales, pensé que sería una gran experiencia para mí irme con él, explicó Naruto a la ligera. Bueno, él no había pedido ir con el hombre cuando viajaba para reunirse con sus contactos de espionaje. El hombre se había ofrecido a llevarlo. Estaba más que dispuesto a acompañarlo. Miyuki pareció pensar por un momento antes de encogerse de hombros. ¿Es realmente cierto que es un pervertido desvergonzado? Naruto asintió. Eso es bastante cierto, tampoco le sorprendió que otras personas supieran que el hombre era un pervertido desvergonzado. Bueno, el hombre se negó a ser llamado pervertido. Argumentó que era un super pervertido. Naruto nunca pudo entender cómo el hombre podía estar tan orgulloso de ser así. Quizás el hombre simplemente aceptó quién era. En lo que a él respectaba, el hombre siempre había sido un pervertido, incluso desde muy joven. Hablaron más durante las siguientes dos horas antes de que finalmente oscureciera. La conversación con la mujer fue bastante aleatoria pero agradable. Naruto notó que Miyuki era de hecho de una familia noble, aunque a ella no parecía gustarle las formalidades, pero también era una persona bastante animada. Su boca siempre estaba abierta. Naruto pensó que era porque estaba tratando de no pensar en el hecho de que los bandidos casi la capturaron. Sabía muy bien que ella estaba al tanto de lo que les hacían a los que secuestraban. Debió pensar en el asunto cuando se dio cuenta de que todos sus guardias habían sido capturados. Aún así, le dio crédito. No se derrumbó ni nada. Mantuvo la calma y habló como si no tuviera nada que le preocupara. Era casi divertido porque también tenía muchos pensamientos que lo preocupaban y, sin embargo, todavía hablaba como si todo estuviera bien. La joven misma también había notado algunas cosas sobre su salvador. Estaba muy tranquilo y mostraba poca emoción. Pero ella había logrado que él se riera. Fue una sensación muy cálida escucharlo reír. Él no parecía aturdirse cuando ella coqueteaba o hablaba de cosas personales. Él simplemente le dio una pequeña sonrisa. Eso hablaba de un control emocional muy alto para ella. Aún así, fue algo bastante difícil contener algunos sentimientos. Tal vez como ella, él tenía otras cosas que lo preocupaban en el fondo de su mente. Sin embargo, ella no podía decirlo. Parecía estar bien, como si nada le molestara. Se había dado cuenta hasta más tarde que había hablado mucho con él que había bajado la guardia. No se maldijo por eso porque la rubia no le hizo nada. Ni siquiera parecía estar mirándola por el rabillo del ojo. Así que no tenía nada de qué preocuparse. ¿Sabes si hay un hotel en algún lugar de las fronteras del país del viento? Preguntó Naruto de repente. Tenía la sensación de que ella podría saber dado que parecía conocer algunos lugares. Sí. Hay uno. Está dentro del país del río. Pero cerca de las fronteras, respondió Miyuki antes de darle su mapa. Naruto lo sacó y marcó donde estaba antes de dirigir a sus clones al lugar. Si había un lugar para descansar, le iría bien. Finalmente llegaron al lugar y Naruto alquiló dos habitaciones. Las habitaciones estaban una al lado de la otra, se había conformado con darle privacidad a la mujer. Era razonable que lo hiciera. No perdió el tiempo después de llegar a su habitación. Se lavó y se fue a dormir. Su cuerpo estaba cansado y usaría mucha energía mañana cuando viajara por el desierto. Con alguien que no podía moverse tan rápido como él. Esto significa que la mujer confiaría en él para moverse por el desierto. Esto significaba que tendría que usar más energía mientras viajaba. Al día siguiente era temprano en la mañana que Naruto había despertado a Miyuki. Ella estaba profundamente dormida cuando lo hizo. Estaba un poco agradecido de haber enviado un clon para despertarla. El clon había llamado a su puerta pero no hubo respuesta por lo que procedió a abrir la puerta a la fuerza. No atrapó a la mujer desnuda ni nada. Ella simplemente no parecía ser una persona mañanera. Él le había dicho que no estaba trabajando en su horario sino en el suyo. Iban a llegar a su nagakure cuando él quisiera. No se iban a mover cuando tuviera ganas de despertar. Se había mostrado firme cuando la mujer le dirigió una mirada desafiante. Tendremos que dejar su transporte aquí, dijo Naruto después de que abandonaron el hotel. Ahora habían entrado en el país del viento. ¿Por qué? Necesito moverme más rápido. Y no puedo hacer eso mientras muevo esta cosa. Es mucho más una grúa trasera que cualquier otra cosa, explicó Naruto sellando su bolso. Ahora sabía que llevaba su ropa desde que se había cambiado. La mujer vestía un kimono negro. Era obvio que el material era caro. ¿Cómo voy a viajar? ¿Planeas que corra contigo en el desierto? Miyuki cuestionó con un ligero tono severo. Era obvio que la opción de correr estaba fuera de discusión para ella. Sin embargo, Naruto no tenía nada de eso en mente. Dudo que sobrevivas, comentó Naruto. Por su tono, se podría decir que no se estaba burlando de ella. Simplemente estaba afirmando lo obvio. Viajarás en mi espalda. ¿Tienes algún problema con eso? El rubio le dio a la mujer una mirada en blanco haciéndole imposible leer su sugerencia. Ella no pudo pensar en lo que él estaba pensando. Cruzó los brazos sobre el pecho y miró al rubio. Naruto sabía que iba a hacer un comentario astuto. No tenía tiempo para eso. Antes de que pudiera decir algo, Naruto la levantó con fuerza, pero con mucha delicadeza, y la colocó sobre su espalda. Podía sentir su mirada mientras hablaba. Así no es como tratas a una mujer. Parecía estar haciendo un puchero. Naruto ignoró sus palabras. Agárrate fuerte, dijo antes de despegar. Sintió su fuerte agarre sobre sus hombros cuando comenzó a moverse. Trata de no disfrutar esto, escuchó Naruto decir a Miyuki mientras corría por el suelo. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Esa plana. O la segunda. Lo que se levantó su forma que van a moverse. Gracias.